Muy buenas tardes a toda la comunidad de Ciudad Cortés, de parte de la administración del cementerio de esta localidad. Queremos hacerle un comunicado a todos los ciudadanos para que se apersonen al cementerio, para que hagan una inspección de la condición en que están los nichos que tienen ellos acá, para que vean si pueden venir a reparar algunos nichos que están bastante deteriorados, porque si no el comité va a tomar la decisión de empezar a desechar algunos nichos que definitivamente ya no se les puede dar ningún uso, que definitivamente ya hay que desecharlos, hay que quitarlos de acá, de la zona del cementerio, para empezar a levantar nichos nuevos. Entonces queremos hacerle el llamado a la comunidad y las personas que han adquirido nichos desde hace ya tiempo, que son nichos que tienen mucho tiempo de estar acá en el cementerio, venir a ver la condición en que están. Ahora vamos a hacer unas tomitas ahí para que vean las condiciones en que se encuentran algunos nichos, las personas que están viendo este comunicado puedan tal vez identificar el nicho, o si lo tienen por acá, un nicho que adquirieron hace mucho tiempo y que de repente ya con el pasar del tiempo ya se ha deteriorado, y entonces de repente que puedan venir e indicarnos qué van a hacer con el nicho, porque nosotros vamos a dar un tiempo prudencial, más o menos yo pienso que un mes, a partir de este mensaje, para que las personas vengan acá, y si no nosotros vamos a tomar la decisión de empezar a desechar los nichos que están completamente deteriorados.